Música Cuando se sigan las personas, felicitar con ustedes también, sea bienvenido Ha pasado una tarde muy bonita, música bailable Si usted no quiere bailar, pues se nos está pasando muy bonita, dice el perrito Y también para todas las señoritas que quieran bailar, ahí está con prisa disponible para regresar Y bailar esta tarde con la gente llena, con la familia, con todos ustedes Vamos con más, se dice maestro A María Elena yo vine a ver, y a proponerle todo mi querer, que es que era mujer Ella me dijo que hace cariño, que te entregaba mi corazón Y por las noches no te esperaba, porque ha tardado mi dulce amor Y con un beso lleno de amor, yo le entregaba mi corazón Que yo quiero a mi morenita, y se con ella es mi ilusión Marilla, 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 Marilla Marilla, Marilla Marilla, Marilla, Marilla Marilla, Marilla Marilla, Marilla Marilla, Marilla Marilla, Marilla Marilla, Marilla 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!